Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, camina de tal Es que ve la lechuza de momento, la quiere matar Donde, ese mundo tiene el poder Tiene tu voz que fascina En sueños yo te digo Pero despierto el monstruo, el romano Amor, es la copa divina Las delirio para ti A sus ruedas y garrillas cantan por la mar Y en este mundo no hay quien quiera como una madre Kiki, liki, pica Kiki, liki, pica Kiki, liki, pica Aliva la tabla maripica Traigo los carámbicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!